Corre y se va con el mundo, el violoncello, la sandía, la botella, la rosa, el camarón, la rana. El nopal, las jaras, la garza, el pájaro, el diablito, el pino, la luna, la muerte. El corazón, el gorrito, el barril. El apache, la estrella, el cantarito. El bandolón, la escalera, el arpa. La chalupa, la chalupa, el borracho. El melón, el valiente. El catrín, la bandera. El negrito, la maceta. La araña, el paraguas, la corona. La palma, el cazo, el músico. El tambor, el pescado. El pescado, la sirena. La calavera, la calavera. La bota, la pera. El soldado, la dama. El venado. La mano. El cotorro. La campana. El gallo. El alacrán. El sol. El árbol. El. 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 Gracias.